Con esto, este, a ver, antes de, bueno, como primera parte, me podrían decir, según ustedes, que los objetivos educacionales que me pone aquí Electrónica, creen que cumpla con que sean claros, que sean medibles y que sean factibles de medir, obviamente. Alguien me, me, bueno, podemos leer de rápido, ¿no? Los egresados tienen las competencias para el desarrollo de la ingeniería electrónica. Los egresados desarrollan su actividad profesional aplicando conocimientos técnicos y habilidades en solución de problemas. Los egresados, en forma disciplinaria, diseñan, implementan, operan y mantienen sistemas electrónicos, adaptando e innovando tecnología con calidad humana para contribuir al desarrollo económico y bla, bla, bla. Mira, perdón, mi pregunta, ¿creen que quede claro o no? ¿Si es claro o no es claro? ¿Es claro, es medible? ¿Y es, este, factible? Pues creo que si es claro, ¿no? ¿Si es claro? ¿Pero cómo lo vas a medir? No, bueno, es claro, más no medible. Exacto, ¿cómo lo vas a medir? Ajá. Bueno, yo pienso que sí es claro, pero medible, bueno, pues habría que. O sea, ¿por qué dices? Tendrán las que para el desarrollo de la ingeniería electrónica, madre mía. O sea, no soy ingeniero electrónico, pero quiero suponer que es muy amplio, ¿no? Entonces, para el desarrollo de cualquier parte de la ingeniería electrónica o ciertas partes de la ingeniería electrónica, o es que eso no es claro. O sea, es muy ambiguo. O sea, te pondré un caso. Yo te diré, este, yo estoy capacitado para desempeñar la administración. Antonio Zárate, la pregunta, ¿tú crees que eso es claro o no? Pues, no, por tu perfil. Exacto, primero por mi perfil, empezando por ahí. Segundo, ¿tú crees que la administración, no crees que es algo bastante amplio como para que pueda decir, puede ser cualquier cosa en la administración? Pues, sí. O sea, por ejemplo, el caso de sueldos y salarios. No creo que con lo que me enseñaron se hace. ¿Tú crees que sí? No, pues, no. No, incluso por eso hay especializaciones y cosas por el estilo, ¿no? Sí. O sea. Es que, es que mira, por ejemplo, eso de la definición de sueldos y salarios. Dice, es aquella parte de la administración. Nada más. Pues, sí. Es una parte. Sí, entonces, este, pues, yo creo que hay cosas muy ambiguas, ¿no? Que en las cuales, pues, no podemos saber todo. Exacto, yo creo que esa es la parte más importante. Que así como, como viene redactado, es como que fuera todo, ¿no? Porque es así como hablar de la ingeniería electrónica. ¡Uy, tabarca, un chorro de cosas! Y muchas no las pueden hacer los muchachos. O sea, un egresado, por ejemplo, un egresado de la licenciatura en administración, ¿puede desempeñar cualquier, pero cualquier papel dentro de la administración o no? No. Exacto. Eso es lo que quería llegar. Porque la administración realmente, dices, son herramientas. Y la administración son herramientas que tú puedes utilizar y que te dicen ahí. Yo a veces difiero de lo que estaban comentando hace rato. Ajá. Que, por ejemplo, te preparan. Ajá. Para que tú seas bueno. Te dan las herramientas. Como tú las usas, ya va a depender de cómo, de qué aptitudes, habilidades tengas tú para poder desarrollarlo. Pero sí, a veces, como que son muy ambiciosos los programas o decimos muchas cosas. Sobre todo, fíjate hace rato, decías tú, sustentable. Y en el objetivo general no dice sustentable, dice sostenible. ¿Y que no es lo mismo? No. 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 Porque sustentable se refiere a que contribuyes a que el medio ambiente esté en las mejores condiciones. Y sostenible, lo que es el objetivo educacional, yo considero que sí está bien. Mira, hace mucho tiempo la administración iba a desaparecer del TEC. Ajá, sí. Sí, me acuerdo con esta, Jotemina Vázquez Mota. Y muchos de los que estamos ahí, probablemente de los que tienen poco tiempo ya no estuvieran ahí. Ni siquiera hubiesen pisado el TEC. La tendencia de los tecnológicos o el pensar de ese director era que hubiera puras ingenierías. Ajá, sí, sí me acuerdo. No. Entonces, se hizo eso que tú decías. Un estudio. Un estudio de las empresas. Por ejemplo, bueno, hay gente que sí estábamos ahí o hay gente que estuvimos ahí. Pero hay gente que ni siquiera sabe de esto. Entonces, se hicieron esos estudios, se presentaron esos estudios. Y por la razón que se presentó es que estamos ahí todavía muchos. Si no, ya no hubiéramos en administración, créemelo. Esto es lo que está pasando en sistemas. Ajá. Yo no sé. Un futuro. Pero si no actualizan lo que tú decías ahí. Toño, esto va a desaparecer. No hay más. Pues sí. O sea, ya es lo que no quieren entender. O sea, dices, oye, ¿para qué sigues contratando gente del mismo perfil? Si ya no hay, este, si va, está bajando, la tendencia es a bajar la demanda en ese rubro. Mira. Porque si hay mucha demanda en otros, ¿eh? Es lo que tú decías cuando Juanita inició la clase de hoy. Dice tú, ¿qué opinas de tantos que se publicaron nada más cierto y reúnen? Y tú decías, bueno, o nosotros nos preguntásemos, pues igual la importan dirigidas. Y hay muchos compromisos. Pues sí, es malo. Ahora, yo ya estoy de salida, Toño. No sé cuánto tiempo me falta, pero me faltan menos que a muchos. Pero entonces, lo que decíamos ayer y que hemos estado tocando, mira. Ahí están, de los que estamos ahí, te decíamos, somos cuatro los que tenemos tiempo completo. Juanita, Leti, tú y yo. Ajá. De los demás que están ahí, tienen horas de asignatura. Rito lo dijo ayer, tengo 19 horas y cómo me integro si no tengo tiempo. 19 horas y todas frente al grupo. Y si no es quedando, probablemente hasta una hora de más o dos horas. Alma, igual. Yolanda, igual. La otra, señorita, maestra. Yo no tengo horas de asignatura, profe. Yo sé de recursos propios. Igual. Entonces, ¿por qué no les dan a ellos? Si ya tienen tiempo ahí, Toño, ¿por qué no meter a esa gente? Lo que decimos hace rato, 10 años. Y vamos a meter a la gente. Es lo que pasa es que el proceso está, o sea, lo que pasa es que si revisas el proceso, el proceso no dice que, o sea, no está enfocado a basificar. El proceso está enfocado a cumplir necesidades. Entonces, ¿cuál es? Pues ya depende de cada quien, ¿no? Pero, este... O sea, este... Sí, lo que pasa es de que, o sea, si la política de la institución, que en algunos siglos hay, de que si yo acepto maestros es porque son buenos y porque me sirven, entonces el objetivo final de las plazas es convocatorias cerradas para atarlo temprano a basificarlos. Eso sería la política. Pero en el caso de nosotros no es así. La política, el tecnológico jamás ha sido esa. El maestro Yucando tiene levantada la mano. Ah, sí, perdón, es que yo no lo veo desde esta pantalla. Sí, a ver, Yucando, dime. Sí, Yucando. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, de acuerdo a lo que están comentando, aunado a eso de lo que comentaba, por ejemplo, Rito, que tiene 19 horas, yo por ahí que más o menos tengo esas 17 horas, pero aparte el jefe del departamento te da otros cargos. Ah, bueno, eso sí. Por ejemplo, en un caso particular, el jefe de proyecto de vinculación, y luego te dan otros cargos, pues ¿a qué horas tienen que desarrollemos alguna actividad? Si tenemos la carga completa, a diferencia de algunos maestros que tienen carga completa, que tienen tiempo completo, y tienen descarga y dan dos materias nada más, o tres materias en el semestre, porque tienen una comisión, o por cualquier situación, entonces es difícil, ¿no? Sí, este, digamos que en una acreditación, este, lo que, lo que saldría ahí es, este, lo que les decía ayer sobre las cargas académicas, o sea, en las cargas académicas te diría que están muy sobrecargados, que si tu contrato dice de tanto, pero realmente estás haciendo tanto, entonces ahí diríamos que está mal distribuida la carga de las actividades. Eso sí lo observamos, ¿eh? O sea, los profesores tienen que tener el tiempo para poder, pues, hacer otras cosas. Es como, por ejemplo, cuando eres un SNI, no puedes tener más allá de 12 horas de clase. O sea, es, reglamentariamente con así te lo exige. Entonces, igual, para otras cosas, pues, debería de ser lo mismo, de que si eres perfil deseable, entonces, este, son, ¿cómo se llama? Hay un límite en que digas, no puedes tener más de tantas horas, porque lo demás tienes que, como dices, el jefe de proyecto de investigación, hacer proyectos, hacer cosas con los alumnos. Sí, y es, y en ese rublo sería donde, donde el marco de referencia lo, lo revisa, dice, esto no se vale, no se puede. Sí. ¿Algo más, Yukando? No, está bien. Gracias. No, no, de qué, al contrario. Sí, regresamos a esta parte. Bueno, yo digo que algunas cosas son, no está muy claro. O sea, no está claro que, este, que llegues a un, a una, a una competencia, algo que se pueda lograr. Y este, yo creo que es el problema, ¿no? Este, que cuando nosotros definimos objetivos de nuevo, lo que decía J. Luz, y es cierto, o sea, si el objetivo de la, de la institución fuera a basificar, este, entonces sí, sería lógico decir, oye, es que ya tiene ocho años, ya tiene seis años, pero creo que jamás ha sido el objetivo. Este, los, lo que nosotros, este, este, Yo creo, bueno, es, es que el objetivo es simplemente cubrir los perfiles y bla, 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 pero bueno, habría, así que ahí ya son cuestiones institucionales, ¿no? Este, Cuestiones, este, En las que digas, bueno, realmente, ¿cuál es el objetivo? Porque también igual el sindicato, ¿no? Que digan, bueno, es que saben que ya nadie es de fuera, y nos dedicamos a basificar a todos los que tienes adentro, y va en cinco años, y como les decía, ¿no? Pero, sí, el, pero tiene, la institución lo tiene que definir, mientras no lo defina, en teoría es también, es también, porque al final de cuentas, para ellos, y según cómo se establece, se hace la convocatoria abierta, lo cual implica que puede ser cualquiera, y en ese sentido, la institución está correcta, está correcta, porque su objetivo no es basificar a todos, su objetivo es simplemente, este, pues no sé, capturar ciertos perfiles, no lo sé, ahí habría que preguntarle a planeación, ¿Cuál es el, cuál es el plan maestro? Que eso deberíamos de saberlo todos, yo creo que deberíamos de saberlo, porque, te pongo el caso, yo di clases en muchos lugares, en la UVM, en la Cuauhtémoc, fuera de aquí, y en todas, este, bueno, para mí fue muy claro, que nada más mientras estaba ahí, yo jamás esperé basificarme, o sea, porque, pues daba una materia o dos, y así como que era muy improvisado, y como que la mayoría de las universidades, yo lo he visto así, o sea, como que sus, sus profesores, este, de apoyo, como le llaman ellos, este, no hay mucho, o sea, no, nunca han tenido la idea de basificarlos, y este, y es normal en todos lados, bueno, yo como lo llegué a ver, ya hace muchos años que no lo hago, aclarando, pero siempre fue así, o sea, trabaja cinco años con ellos, dos años, algo así, y ya, pues muchas gracias, y ahí nos vemos, y yo, como que ese es más el, el estándar, o sea, como trabaja en la mayor parte de las universidades, este, no, sí, dime. No, no, Toño, no es, no es que tenga la obligación de basificar, sino mi comentario, a la gente que ya está ahí, Toño, por qué no darle, no darle oportunidad, yo entiendo que, de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, pues este, lo entendemos y es entendible, nosotros estamos del otro lado, exacto, yo estoy del otro lado y lo veo así, no, yo estoy aclarando que estoy hablando como acreditador, no estoy hablando como empleado del tecnológico, eh, si eso quede clarísimo, yo estoy hablando como acreditador, o sea, como acreditador, yo lo vería así, como empleado del tecnológico, pues es otra cosa, porque incluso yo tengo hasta cuestiones personales, no, que obviamente me hacen que opine de otra manera, pero sí como acreditador lo haría eso, sí, bueno, está bien, no cumple, como que habría que medir, ¿verdad? ajá, sí, o sea, tú podrías medir, y eso sí, de alguna manera, mira, lo único que medimos es que exista el proceso, y que de alguna manera, nos puedan demostrar que alguien sí lo logró, o sea, las basificaciones en las instituciones son muy, o sea, se batalla mucho en todas, o sea, en todas siempre es el mismo problema, y realmente cuando nosotros pedimos eso, realmente lo único que les decimos es que nos muestren, procesos donde se seleccionaron personas, y cuando los entrevistamos, les preguntamos que si tienen, pues algún tipo de motivación, que si realmente los ayudan a que aumenten su número de horas, cosas por el estilo, ¿no? Nada más, o sea, y no revisamos todos los casos, es obvio, o sea, son muchos, pero sí, básicamente lo único que revisamos es que exista, ya las partes subjetivas del proceso, eso no lo revisamos, no podemos, o sea, que digan, oh, pues es que el que nos están mostrando es el sobrino del del sindicato, pues eso no lo sabemos, o sea, esa parte, esa parte subjetiva, o esa parte, no, no sabemos, nosotros como acreditadores, básicamente lo único que checamos, es que exista un proceso de selección, en que existan evidencias de que el proceso de selección, se llevó a cabo, y ya, nada más, lo demás, como te digo, lo más que se pueden hacer, son observaciones, nada más, porque no somos auditores, nada, no somos auditores, repito, simplemente checamos que cumplan con los, con los, con el marco de referencia, nada más, si no cumplen, pues simplemente no cumple, punto, eso es cuanta tuya, sí, sí, yo creo que sí, como dices, el problema es, este, o sería una cuestión, no sé, sea igual alguien del sindicato, nos podría decir mejor, no, pero bueno, todos estos procesos importantísimos, tienen que estar documentados, sistemáticos y efectivos, o sea, a que el objetivo realmente se documente, el objetivo realmente, este, por ejemplo, este es más interesante, te dice, un objetivo educacional, los objetos, los egresados se mantienen actualizados, para garantizar la pertinencia y relevancia, sí, ¿cómo, cómo lo describes? Ah, porque dices, los egresados toman cursos de actualización periódicamente, claro, tendría que haber un documento donde dijera cada cuánto los ofreces, o sea, tú dirías, no sé, una vez al año, vamos a dar un curso que va a dar Jotaluz, y otro que va a dar, este, Juanita, y etcétera, ¿sí? Y evidencia de que realmente lo hicieron, y el indicador es qué porcentaje, de esos egresados han tomado al menos un curso, en los últimos dos años, veamos la diferencia, en este caso, queda muy claro, la palabra actualizado, ¿sí? Actualizado, ¿qué es? Pues de que es, según el estado del, el estado del arte, o el estado de la práctica, como le llaman también, realmente, los muchachos están, tienen lo que deben de tener, o no, o sea, ese, por ejemplo, debe ser un objetivo educacional, es algo que es hasta que después que terminas, para después que terminas, ¿qué tan? O sea, te pongo un caso, voy con un amigo de, que trabaja en la Secretaría de Economía, y le digo, oye, pues este, porque él quería hacer un proyecto, y le digo, ¿por qué no haces un proyecto de minería de datos? Y me dice, ¿y eso qué es? O sea, nosotros regresamos en el 90, 90, 91, y pues muchos jamás le llegaron a la escuela, jamás, y no se actualizan, y no saben cuáles son los nuevos términos, y todo ese tipo de cosas, entonces, por ejemplo, este sí es un buen objetivo educacional, ¿sí? Porque te dice, ¿qué vas a hacer? Mantenerse actualizado, ¿para qué lo vas a hacer? Pues para asegurar que seas pertinente y relevante, de acuerdo a tu competencia, a tu ejercicio, los lenguajes de programación en sistemas, me dice un muchacho, este, lo que me enseñaron fue, no sé qué, la versión 4, algo así, pero ya cuando salí, ya estaban en la 5 o en la 6, entonces, el, este, el departamento tendría que ofrecer, cursos de actualización, para que ya estén en la versión 6, o 7, no sé, o sea, o igual, no tendrías que ofrecer cursos, para que, ok, de los de ustedes, que, que por su labor necesiten más cosas de derecho, o más cosas de administración, pues, va, ¿no? Entonces, si se fijas, eso está muy bien hecho, en el sentido de que te dice, ¿cómo, cómo defines el criterio? Pues de que toman cursos, o sea, ¿cómo llegan a esto? Por medio de cursos, ¿y cómo lo vas a medir? Con un porcentaje, con un porcentaje, vas a decir, ¿cuántos de mis egresados están regresando? O igual no regresaron, pero que lo tomaron en otro lado, o sea, que tomaron el curso en línea, que tomaron el curso en la universidad, este, autónoma, no lo sé, pero que están tomando realmente, o sea, que están haciendo eso, si nos fijamos, esto no, ya está fuera de la escuela, ¿eh? O sea, no necesariamente estás obligado, o sea, en la escuela, la escuela, le prometió al muchacho, que después de cierto número de años, se iba a llegar a algo, entonces la escuela tiene que asegurarse de que sea cierto, ¿sí? Tiene que asegurarse de que sea cierto, que no nada más fueron promesas falsas, ¿sí? Y tiene que medirlo y demostrarlo. En esto dice, los ingenieros diseñan obras de ingeniería civil, dando respuestas a las necesidades, y atendiendo las normas técnicas y ambientales vigentes. ¿Cómo defines el criterio? Dice, los egresados, en el diseño de la obra, incorporan la totalidad de las necesidades del usuario, y respuestas a las normas de construcción. ¿Cómo lo mides? Por el porcentaje de egresados, que satisfacen totalmente el diseño de la obra. O sea, ahí tendrías que hacer el contraste, de que, ¿cuál es el diseño de la obra, y cuál fue el resultado? Y de ese resultado, ¿cuántos de los egresados hacen eso? O sea, es que es la parte importante que decimos, a ver, mis egresados van a ser líderes, van a desempeñar cargos de responsabilidad. En la descripción, ¿a qué le llamo cargos de responsabilidad? Ah, pues por lo menos que tenga a dos personas bajo su cargo. Punto. Y luego en el último, ¿qué porcentaje de los egresados cumplen con eso? ¿Sí? ¿El 100%? Pues no. ¿Por qué? Como les digo, igual salen y encuentran otro trabajo, que les va mucho mejor. O este, varios de ellos descubren que son muy buenos vendedores. Y de este, entonces, este, ¿cómo te, cómo les diría? Esa es la idea, Néstor, o sea, que tú definas, tú definas claramente. A ver, una pregunta, y lo voy a hacer rápido, este, diría en una encuesta rápida. Alcen la mano, quien hubiera estado, quien le hubiera gustado, que cuando iba a escoger la carrera, las carreras les hubieran dicho exactamente, cuáles son los atributos con los que iban a salir, y cuáles eran las expectativas que iban a tener, después de cierto número de años. O sea, sus objetivos educacionales. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado? Alma. Tocando. La que te dirige a la carrera, vas a terminar con estas cosas, y en cierto número de años vas a llegar a estos, Luz, J. Luz. A la una, a las dos, o no me oyeron, cuatro. Los demás no me oyeron, o es, ok, digamos, el 50%, sí, ¿verdad? Sí, no hay problema, ya pueden bajar la mano, muchas gracias. Sí, vamos, o sea, este, es que realmente este es el concepto de calidad, o sea, si yo tengo una computadora, pues me tiene que decir a qué velocidad corre, qué capacidades tiene, digo, y tiene que cumplirlas, o sea, antes de cuando yo participo y uso un equipo de estos, siempre me quedo con esa idea, ¿no? De que, ay, pues, oye, qué tan buena es, qué tan rápido, qué tanto esto, qué tanto lo otro, ¿no? Aquí viene otro, otro, este, por ejemplo, este, este atributo, los egresados desarrollan expertise en una de las subáreas de la ingeniería civil, involucrándose en un proceso de aprendizaje, los egresados, cómo lo mides, el criterio, estudios de posgrado en alguna de las subáreas, y el porcentaje de egresados que han terminado o están realizando un posgrado, ¿sí? Son maneras en las que tú puedes definir, oye, realmente están cumpliendo o no con lo que tienen, ¿no? Entonces, este, te dice, ok, instrucciones, en el reporte de auto evaluación se presentan los objetivos, califique de acuerdo a eso, en lo primero que te dicen, se han identificado y documentado institucionalmente, ¿no? Pues sé que el coordinador tiene una listita y ahí lo hace, no, 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 tiene que ser institucional, ¿sí? Y tiene que ser documentado, no es una hojita ahí, o una, o un conjunto de, o una lista de envío, no, no, tiene que ser, como dicen, medimos la participación, de que realmente cumplan con las necesidades, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Pues la idea en eso es de que ya no se trata de que este, el maestro gurú dice, vamos a abrir la materia de no sé qué, y de hecho me platicaban, no, yo nunca he ido, pero me dicen que cuando hacían, cuando hacen o hacían los programas de estudio, de repente llegaba el grupito de maestros de Oaxaca o el maestro de algún lugar y decían, el plan es este, oye, pero, no, el plan es este, pero en base a qué, no, pues el plan es ese, o sea, vamos, se amarraban a, y a veces decías, bueno, y en lugar de eso, ¿por qué no otro? ¿O por qué no lo hacían más flexible o así, no? Entonces, eso es un problema muy fuerte en el caso de nosotros por ser un sistema, ¿no? Lo mismo, las preguntas que no se hacen, ¿sí? Dime, dime, dime. Toño. Sí, no me alcen la mano, hábleme, porque como no tengo la de esta directamente, sí, dime. Eso que acabas de comentar es muy cierto, yo lo viví en, en otra institución, fui parte del comité de consolidación de la carrera de contaduría de los tecnológicos, y fui parte del comité de consolidación, y yo choqué mucho con la gente del sureste, principalmente con Oaxaca y Colima, ellos se hacen bloques, se hacen bloques en las reuniones para imponer las cosas, entonces, pues yo opté por aliarme al bloque del norte, que son más abiertos, más sincerotes, y más francos, y creo que me identifique mejor con ellos, y gracias a la gente de Chihuahua, de Baja California, de Tamaulipas, y aquí mismo del centro, incluso de Veracruz, que se vinieron para acá y no con los del sureste, logramos que estuviera un poquito más equilibrado, a la propuesta que ellos querían imponer en la retícula, y los créditos, y todas esas cosas, y es un estiré y una floja, eso fue en la reunión general, ya después en el comité de consolidación, ya estuvo más equilibrado, porque ya no había forma de hacer esos bloques, porque solamente éramos 12 personas, entonces yo lo viví, en dos ocasiones, fui a cuatro reuniones, pero la verdad es muy cierto, tratan de imponerte las cosas, pues nada más porque sí, no te dan una argumentación, una fundamentación, y no quieren escuchar razones, y precisamente hoy platicaba yo con la presidenta, en la academia, esa situación, le dije, tengo ahorita diseñada una nueva materia, y estoy buscando el mecanismo, para llevarla a una reunión nacional, ahora que se empiecen a promover las reuniones nacionales, para la carrera de administración, y le platiqué, estuve haciendo una revisión ahora en enero, en ese tiempo, como yo era el único abogado, del comité de consolidación, a mí me encargaron diseñar, más bien actualizar, las materias de derecho, son cuatro materias las que tiene la carrera de contaduría, y yo las revisé ahora en enero, y prácticamente están como yo las dejé, no las han actualizado, no les han metido mano, entonces, esa es una situación que, pues desgraciadamente a nivel nacional también se vive, y son cuestiones que se tienen que definir, pues a ese nivel. si es terrible ese tipo de cosas, no, este, pero a ver, vamos a, ¿cómo se llama? a este, a, a decir, bueno, a ver, se viene la idea, Rito tenía muchas razones, lo que dice, bueno, tratamos de, de que, el plan de estudios, realmente contribuya a todo esto, y alguien me puede decir, y tiene mucha razón, somos 250 y tantas instituciones, donde todos usamos la misma retícula, entonces, ¿cómo le hacemos para que esa retícula apoye a objetivos educacionales particulares de tu institución? es decir, yo puedo tener, por ejemplo, aquí en San Luis, yo puedo tener que el tecnológico de San Luis, nosotros, el 18, tenemos ciertos objetivos educacionales para la carrera de sistemas, vamos al TEC superior, que tiene exactamente la misma retícula, y puede tener diferentes, puede tener, cada institución tiene diferentes objetivos educacionales, por las razones que tú quieras, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? por lo que tenemos que hacer, es que dentro de nuestros planes de estudio, tenemos que cambiar internamente, para que contribuyan a eso que queremos, o sea, tienes que cambiarlo, no hay más, tienes que adaptarlo, al que digas, no, pues este, es que ya me lo dieron, así, yo no lo puedo cambiar, no es cierto, siempre lo puedes cambiar, y bueno, es que todo depende del contexto, Toño, todo depende del contexto, yo vengo del TEC de Matehuala, y fíjate que en el TEC de Matehuala, al momento de definir esos objetivos, nosotros nos apoyamos mucho en la Coparmex, en Coparmex, en Matehuala no hay una zona industrial, muy grande, muy importante, pero la Coparmex de Matehuala, está, tiene muy buena relación, con el centro patronal de Nuevo León, que viene siendo la Coparmex de Monterrey, porque la mayoría de nuestros egresados, todos se van a Monterrey, a Saltillo, a Monterrey, la mayoría de los egresados, incluso de contaduría, muy pocos se vienen a San Luis, la mayoría se van hacia el norte, y lo mismo de Ije, y de todas las carreras, casi la mayoría, están pensando, incluso, dentro del aula, yo se los digo, en clase, estén pensando en salir de Matehuala, para que puedan desarrollar su proyecto de vida, no estén pensando en quedarse en Matehuala, ¿por qué? Porque el tecnológico, pues ya tiene muchos años, y la verdad, desde las primeras generaciones, salieron muy buenos, y se quedaron con los pocos puestos que había, entonces, pues no los van a soltar, todos los demás egresados, tienen que estar pensando en salir, aquí he encontrado muchos egresados de contaduría, pero la mayoría están hacia el norte, entonces, tome ese contexto, esos grupos de interés, para poder diseñar todo eso. Entonces, regresamos al concepto de la pertinencia, el concepto de la pertinencia, es que tú tendrías que definir, en tu misión y visión de tu institución, que tus egresados, no van para el mercado local, sino van para el mercado externo, y deberías de poner, como tus grupos de interés, a los empleadores de Monterrey, a los empleadores de Saltillo, ¿sí? O sea, tú como institución, deberías de ser congruente, con la realidad, y decir, mis estudiantes, cuando entres a esta institución, lo más posible, es que te vas a ir a trabajar a Monclova, a Monterrey, a todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero lo importante, no es tanto que digas, bueno, esto es bueno, este malo es, que sea pertinente, que digas, sabes que ya aquí, ya no tiene caso, que estudies como esto, porque no te vas a quedar, trabajar aquí, te vas a ir afuera, pero que sea pertinente, y que sea, que sea real, que sea congruente, ¿no? O sea, que digas, este sí, pues sabes que este, muchos estudiantes, por ejemplo, me ha tocado en Monterrey, ¿no? En Monterrey me decían, es que todos trabajamos aquí, nadie se quiere a otro lado, porque no hay, no hay alrededor, excepto en Estados Unidos, donde pagan mejor, o sea, los estudiantes me decían, es que todos, todos, todos trabajamos aquí, en los alrededores, porque no pagan mejor que en otros lados, o sea, no se van, por ejemplo, a Tampico, ¿no? o se van a otros lados así, porque, este, porque por lo mismo, porque dicen, es que es pertinente, de hecho, la carrera es bastante pertinente, básicamente, lo interesante en eso, es que seamos realistas, que digas, ok, mi institución está en este contexto, está en estas características, y nosotros trabajamos para eso, ¿no? O sea, yo creo que, ahí ya, como lo quieras hacer, no hay ningún problema, pero, este, yo creo que, lo importante, es, que, perdón, la garganta, yo creo que lo importante en esto, y lo que nosotros revisamos más, es que todo sea congruente, ¿sí? O sea, como dices tú, el texto de Matehuala, ok, es pertinente, porque los egresados, se están encontrando trabajo, sale, pero en la misión, deberías de poner eso, no te vas a quedar a trabajar aquí, en Matehuala, o sea, vamos, eso deberías de decirle al estudiante, ¿no? Porque si te toca un estudiante, que también igual, no es tu culpa, imagínate, te toca un estudiante, que dice, no, pero es que, ¿cómo me voy a ir? mi mamá, mi mamá, mi novia, mi novia, y ya no fue tu culpa, fue tu culpa en el sentido de que no le dijiste, que te iba a ir, ¿sí? O sea, como la universidad que te digo, la universidad que te digo, era de las máscaras de México, y todos los muchachos, su idea es que van a trabajar en Estados Unidos, Canadá, Europa, y lo cumplen, y la misión de la institución es esa, o sea, la misión de la institución, no es preparar chavitos para el, para el medio, no, 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 es preparar niños de cosas que se van a ir a un puestazo en otro lugar, ¿sí? No, y desde la clase se les dice, se les dice, porque hay que estar muy conscientes de eso, o sea, cada institución de acuerdo a su realidad, en una ocasión, aquí en el TEC de Matehuala, yo salí, digo, de aquí el TEC de San Luis, salí ahí a sacar unas fotocopias, acá por, por la puerta, el acceso dos, creo, y andaban, cuando andaban echando el pavimento y el drenaje de esos, y andaban ahí unos señores trabajando en los tobos y todas esas cosas, y estaba una persona ahí con su casco y todo, y, y yo de regreso, y escucho que me hablan, pero Ferrito, dije, caramba, ¿quién me habla? ¿Quién era? Era el que tenía el casco, dije, a caramba, dice, no me reconoce, y, y, oye, sí, y si yo fui su alumno, usted me dio fundamentos de investigación, ah, bueno, era un ingeniero civil del TEC de Matehuala, que andaba echando aquí, haciendo la obra aquí afuera del TEC de San Luis, y esa carrera de materia, de derecho, digo, de derecho hoy, ingeniería civil, la tienen muy bien acreditada, incluso, andan hasta en el extranjero, andan trabajando en grandes compañías como ICA, que es a nivel mundial, andan trabajando, y me doy cuenta porque, en sus perfiles de Facebook, este, es donde se toman las fotos, y platican ahí de, de cómo les está yendo, y en dónde andan, haciendo puentes, autopistas, en, en otros países, entonces, pues bueno, digo, es, es bueno, y, y ellos, es, es una carrera que tienen muy bien acreditada, a nivel nacional, ingeniería civil, igual que industrial, ¿sí? Entonces, pues bueno, este, cada institución tiene que adaptarse, y, y ser congruente, como dices, a su realidad. Sí, sí, es que, esa es el, la idea, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que, que lo, es que, prácticamente, es la parte que, que quiero que también vean, de por qué es, conveniente las acreditaciones, porque te permite compararte, porque te permite conocerte, y porque aparte, te permite ver también lo incongruente, que a veces eres, ¿no? Porque a veces, la gente que define la visión, y la misión es una, la gente que define los objetivos, de las, este, eh, ¿cómo se llama? Los objetivos de esto es otra, y así, o sea, cada quien hace las cosas por separado, y por esa razón, cuando los tratas de alinear, te das cuenta que no, te das cuenta que los sueños de uno, eran muy diferentes, a los sueños del otro, y a las realidades del otro, el tema 6, los atributos del egresado, los atributos del egresado, es lo que se espera, cuando termina la carrera, deben de ser declaraciones claras, de la capacidad esperada, y debe de ser necesario, calificadas, con la indicación, de un rango apropiado, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, que sepa resolver problemas, en el caso de los que vimos, por ejemplo, los que definen electrónica, o eléctrica, ellos le ponen el rango de complejo, ¿cuál es el problema, de que le pongas ese tipo de rangos? Pues el problema es de que, ¿cómo lo vas a medir? Y aparte, si lo vas a medir, le dices, es que son problemas así, madres, problemas bien raros, bien así, y ok, está bien, si ellos creen, que pueden lograr, que los muchachos, que la mayoría salgan así, que bueno, pero si tienes que, tienes que estar muy con, muy este, consciente, muy consciente, aclarando, que K6 define, siete atributos base, ¿por qué? porque, como es un marco de referencia, estos, atributos base, se comparan contra los de todos los demás, entonces, eso quiere decir, que todos los ingenieros, todos, todos, por lo menos, cumplen siete, o son su equivalentes, porque no tienen que ser exactamente, la misma redacción, pero si equivalentes, hay una equivalencia, entre los atributos, es decir, en todas, todas las carreras de ingeniería, te dicen que sepas hacer experimentos, en todas, todas las carreras de que ingeniería, te dicen que sepas comunicarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se intenta, con el atributo de egreso? Se pretende ayudar, a los miembros, a desayudar criterios, de acreditación, que permitan, hacer equivalencias, ¿sí? te ayudan a hacer un sistema, que busque, este, comparar, que eso es la parte, yo creo que la más importante, o sea, yo puedo comparar un ingeniero, que haya salido de Ecuador, con uno de África, con, no hay problema, incluso aquí, comparar un ingeniero, que sale de la autónoma, con un ingeniero, que sale del tecnológico, digo, ¿para qué nos vamos tan lejos, si se puede, y se puede comparar, se puede saber, se puede ver las características, del otro, contra las de acá, y ver que cierto número, son las mismas, claro, lo que alegan mucho, es que todas las instituciones, tenemos que ponerle, de nuestro cosecho, o sea, decir, ok, todos los ingenieros, de México, tienen estas características, va, pero los del tecnológico, tienen esta más, la que ustedes quieran, o sea, son buenos para la danza, o son este, buenos para, otras cosas, son buenos como administrativos, después, ok, eso es, ese es el extra, es, los siete esenciales, más el extra, características genéricas, los cuales, se espera que los egresados, demuestren, ya hay varios esquemas, como los famosos, exámenes EGEL, en los cuales, una institución externa, CENEVAL, o cosas por el estilo, mide al estudiante, entonces, de alguna forma, también es una, algo para justificar, tus atributos del egresado, lo cual es muy, muy complicado, y esa parte, como que, mucha gente lo ve como tabú, de que imagínate, tienes a tus egresados, imagínate que llevaron, administración 2, con J. Luz, y los miden, al final de la carrera, y, sácatelas, no, no pasan, o sea, se ve que no aprendieron, y entonces, pues vas con J. Luz, y les dices, pues qué pasó, obviamente nadie quiere eso, pero, la idea es que lleguemos, a ese tipo de cosas, que al final, el egresado, pueda medirse, y pueda ver si obtuvo, igual, lo más seguro, es que no, no, el atributo, normalmente no es así, el atributo, no es por una materia, el atributo, es por las materias, que contribuyeron a eso, si tú tienes un atributo, que no se cumple, tendrías que regresarte, a tu retícula, y checar, qué materias, son las que no, las que, en qué parte, no cumpliste, y eso es lo interesante, porque, este, tú a partir de eso, tú puedes, este, cómo se llama, tú a partir de eso, puedes hacer, un, como en general, inversa, y decir, oye, a ver, quién les dio clases, estos cuartos, y a partir de eso, decir, bueno, sabes que tenemos, un profesor, no sé, de hace 40 años, que, que se niega, me tocó en la prepa, en la prepa de mi hija, tiene un profesor, que es muy bueno, ni quién se lo niegue, y es, tiene 30 años de servicio, o más, no sé, está viejito, pero se niega, le se niega, rotundamente, cambiar su forma de evaluación, él hace un examen, y párale de contar, dices, oye, pero si estamos en competencia, desde hace 20 años, y estamos así, y estamos así, pero no, y realmente, no está contribuyendo, o sea, si tú lo analizas fríamente, no está contribuyendo, a lo que queríamos, que sea muy bueno, que tenga 30 años, que, bueno, bueno, con respecto a qué, eso siempre es la pregunta, el hecho de que siempre les hago a mis alumnos, las de mula, y yo también soy bastante, este, les digo, no confundan experiencia con antigüedad, que son dos cosas muy diferentes, antigüedad, barrí el piso mal durante 40 años, esa es antigüedad, experiencia, barrí el piso, y lo hice mal, al día siguiente, y le cambio cosas, y lo voy mejorando, y en una semana o dos, ya lo barro bien, entonces tengo experiencia, sí, entonces, esto, pues es importante, entonces, como les decía, los atributos son declarativos, que describen las capacidades, están relacionados con habilidades, conocimientos, comportamientos, si se fijan, es nuestro famoso modelo de competencia, es lo mismo, es necesario que los, que los egresados demuestren, que realmente tienen eso, sí, la pregunta para ustedes, si ustedes creen, que esté, cambiándome eso, que esté, me cambio la pantalla con ustedes, creen que, qué porcentaje de nuestros egresados, por lo menos en las áreas de ustedes, en las áreas de, este, de, sea, o sea, contaduría, ética, economía, todo eso, cuantos creen que, si los, lo revisaran al final de la carrera, saldrían mal, creen que ninguno, que todos saldrían como esperamos, aclarando que yo estoy consciente, que no es su culpa, aclarando que no es su culpa, yo entiendo el contexto, es como la gente que dice, no les gustan las matemáticas, pero pues es una cuestión cultural, sí, yo creo que muchos, muchos saldrían, nos saldríamos raspados, ¿no? Sí, sí, entonces habría que ver, cuál fue todo el proceso, para que, cómo salen, y cómo, o sea, por ejemplo, lo que tú, lo que uno de ustedes le dé, cómo se lo reforzamos más adelante, o sea, lo que tú aprendiste en una materia, cómo lo vuelves a ver, Toño, ese es, ese es algo de lo que yo decía, de, de que no, no tenemos rápidamente, la retroalimentación, de la evaluación que nos hacen, para, para este, pues para tener, pues indicadores, y tener más o menos, guías de qué es lo que debemos de mejorar, o, o dónde debemos de reforzar, ¿verdad? Sí. Y ese ejercicio deberíamos hacerlo inmediatamente, que terminamos el curso, y hacerlo nosotros que nos capaciten, o, o que nos permitan una plataforma o algo, en dónde hacer por cada grupo, este, este, yo me quedé así preocupado, porque, tuve un grupo, en donde, casi fue el 50% de reprobación, una apatía que encontré, este, increíble, y por la carrera, yo no me lo podía creer, porque siempre me habían tocado grupos muy buenos, de esa carrera, y ahora, la verdad, no sé qué pasó, este, y pues ni modo, pues así se, así se quedaron, ¿verdad? Con la pena y todo, pero, entonces, yo quisiera saber, qué percepción tuvieron ellos, o qué información tuvieron de su profesor, o qué fue lo que, lo que sucedió, se inscribieron muy tarde en la plataforma de Model, este, entraban muy poco, no cumplían las entregas, no se conectaron, andaban como a tres cuadras de la danza, y al final, pues obvio que querían en una semana o en tres días, acreditar con un examen, y ya les expliqué que no se podía acreditar con un examen, ¿verdad? pero, repito, es la falta de retroalimentación, sí, que no tenemos, y que deberíamos hacer un ejercicio, incluso de conciencia, cada uno de nosotros. Sí, mira, con respecto a lo que dice Rito, lo ideal sería la retroalimentación, ¿verdad? Exacto, incluso la retroalimentación interna, o sea, que los profesores que van adelante, te digan, no, sabes qué, como que esto, refuerzalos, porque no, no están llegando bien. Desgraciadamente, Toño, en las evaluaciones que nos hacen los alumnos, yo siempre he pensado, que es como le caigamos al alumno, Sí, es como le caigas. Ok, te retroalimentan, o nos retroalimentan, pero, realmente, ¿dónde está la madurez del alumno? Y te digo, porque cuando, en el TEC, te empezaba a hacer esa evaluación, para los maestros, uno, dos, tres, cuatro, ¿qué hacíamos nosotros? Pues ya este le puse, uno, dos, tres, cuatro, y me voy, y lo que nos interesaba, o lo que nos importaba, o lo que hacíamos, era nada más cumplir, pero sin una conciencia, entonces, maestro que me exige, pues, me lo voy a fregar, aunque sea muy bueno, maestro que no me, aunque no me enseñe nada, le voy a poner una buena calificación, entonces, yo creo ahí, que la retroalimentación, debería ser, consciente de los alumnos, con una calificación, sabe, no sabe, sabe, no sabe, ahora, ahorita lo que decías tú, Toño, este, yo no enseño, pero precisamente, para eso están las instrumentaciones, colegiadas que acaban de implementar, yo tengo la clase, el otro maestro, tiene su forma de dar la clase, y eso es, tenemos, este, ¿cómo se llama? Sí, aparte tenemos diferentes perfiles, ah, pero, pero a lo que voy, Toño, es, yo les tengo que enseñar, lo que dice ahí el programa, lo enseña como lo enseña, ahora, el alumno no estudia, dice, por ahí va, el alumno aprende con, con el maestro, y a pesar del maestro, y yo, y lo dije el primer día, yo batallo mucho para esto, sin embargo, he tratado de estar ahí, y bueno, pues va a haber muchachos, esto, lo otro, pero Toño, si el alumno, como ahorita, yo me conecto aquí, pero no estoy, todo lo que estás diciendo, pues, me vale bledo, entonces, efectivamente Toño, ¿tú cómo sabes que yo estoy aquí? En realidad no lo sé, al final, yo les digo mucho, mira, ahorita lo que se arritó, lo que se arritó, es que, me reprobó el medio grupo, pues no es culpa de él, fue culpa del muchacho, ahora, dígame, ¿qué dicen? Ah, maestro, déme otra, déme otra oportunidad, o espérate, tuviste este tiempo para hacerlo, y no lo, no lo hiciste, entonces no es culpa del maestro, es culpa tuya, y cuando nos evalúan, ellos no esperaban que iban a probar, a lo mejor lo evaluaron bien, pero si hubieran sabido que iban a evaluar, ¿tú crees que iban a evaluar bien? Por supuesto que no, no hay esa seriedad, y yo siempre he dicho, no hay una seriedad en esas calificaciones, yo egresé del TEC Toño, y cuando yo egresé del TEC, los últimos dos años, estaba hablando del 84, 83, empezaron con esas evaluaciones, porque anteriormente no había, no, tú me preguntas Toño, lo que estás diciendo ahorita, que la escuela se debe de comprometer, Erika en cinco años, esa es una falacia Toño, discúlpame, el tecnológico se compromete, a que tú egreses, más no a que tengas trabajo, aunque te digan ahí, que hay una bolsa de trabajo, mira yo, se supone que la acreditación, ya te obliga, mira Toño, sí, te obliga, pero, realmente, ¿cómo, cómo vas a medir? a ver, mira Toño, yo te dije, Toño, les ofrecen 12 mil pesos al mes, a un ingeniero, ok, vamos por partes, dijo Jack, mira Toño, yo te conozco, la carrera de relaciones industriales, que la quitaron y decíamos, la primera generación, regresaron cinco, de los cuales uno fue sacerdote, ya falleció por COVID, hace un año, me está haciendo paquito el otro día, porque lo conocía, cinco regresaron, de esos cinco, fíjate, nada más, date una idea, primera generación, segunda generación, 27 que egresé yo, después ya empezaron a egresar, muchos, 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 yo conozco compañeros míos, que egresaron conmigo, que nunca trabajaron Toño, porque nunca llevaron trabajo, actualmente Toño, salen muchos muchachos del TEC, muchachas, y las encuentras, ¿dónde estás trabajando? no, pues mejor me casé, porque no hay trabajo, la neta Toño, y bueno, que bueno, los hombres tenemos que trabajar, entonces, mira Toño, para terminar ya esto, esta retroalimentación, que nos deberían de dar, sí, yo estoy de acuerdo, pero nos la deberían de dar Toño, cuando los alumnos, realmente, los concienticen, de que no te enseño yo, solamente eres parte del proceso, no todo, yo soy una parte, y somos muchos, somos muchos, entonces, yo sí pensaría, como dijo Rito, ¿qué voy a hacer? y uno no siente bien, por probar la mitad de los alumnos, pero también, no deberían de dar a todos, porque oye, espérame, dijo uno, espérate, espérate, ¿sí? entonces, es tu trabajo revisar, tu trabajo es evaluar, ese es tu trabajo, exacto, todo más iba, en referencia a ese comentario, sí, este, regresando a esta parte, lo que dice Jota Luz, se supone que la acreditación, si te obliga, a que, cheques, cómo terminaron tus chavos, sí, pero yo creo, que todo, es así, le de mejora, ¿no? ya se va a implementar, este tipo de acreditaciones, yo sí he visto, un poquito de compromiso, en la institución, porque, les están dando la tarea, de buscar a esos egresados, porque los tenían perdidos, están dando, sí, está requiriendo, una acreditación de CACES, pero saben perfectamente, el dinero que les costó, porque están carísimas, y que, el hecho de que la tengan, la carrera acreditada, pues eso les va a dar, un plus a los, a los mismos, los estudiantes, a poder, trabajar en algún otro lado, entonces, yo creo, que eso es un parteaguas, el que trabajemos, de manera consciente, con esto, a mí me pasa, cuando yo les digo, ayer hablaban, de la carrera, de, de industrial, si llenemos las cédulas, o las instrumentaciones, yo les decía, es colegiado, pero a veces, no nos damos, el tiempo, de juntarnos, de reunirnos, una hora, dos horas, con los compañeros, este, por X, o Y, lo que tú quieras, entonces, ya nos está haciendo colegiados, y hay una falta de compromiso, también de nosotros, como docentes, porque yo he llenado cédulas, y después, este, ahorita me pasó con, me lavo las manos, y ya no sé, no, no, este, aquí está mi parte, y te llena la tú, y como le exijo yo, al muchacho, que trabaja en equipo, si yo no sé trabajar en equipo, y eso yo sí lo he visto, y es crítico, digamos, no, es que los muchachos, no saben, nosotros tampoco sabemos, eso de, no, es que no tengo tiempo, de juntarme, yo lleno mi parte, ya lo, luego lleno, y ya no son los datos correctos, ya no son objetivos, ¿qué es papel? A lo mejor dicen muchos maestros, es eso de mí, ¿de qué me sirve? Pero es parte de mi proceso, es parte de mi análisis como docente, si yo me pongo a analizar esa cédula, y veo que el índice de reprobación es bastante alto, entonces, a ver, yo desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? A lo mejor, y eso sí es cierto, no es culpa, en este caso, por ejemplo, con el profesorito, los textos de distancia, por ahí, con mangas, que no tienen conexión, lo que tú quieras, o que ya no les interesó, no es culpa de nosotros, pero no necesitamos ese tiempo de analizarlo, entonces, aquí yo creo que este tipo de cursos, son bien importantes, y que seamos conscientes de que, de que si exigimos algo, hay que predicar con el ejemplo, insisto, tampoco nosotros sabemos trabajar en equipo, yo no le puedo exigir al muchacho reprobarlo, porque hay compañeros que dicen, a ver, este, júntate cuatro, los integrantes del equipo, y si no trabajan todos juntos, ya está reprobado, y ahí sabemos que en un equipo trabaja uno, porque si los detectamos, si tenemos una habilidad, y ya los otros tres, y no, es que, este, no, si los otros dos se salieron, entonces te reprobó, porque no sabes trabajar en equipo, no, pues cambia, te busca la forma, entonces aquí nada más es eso, hay que ser, ser conscientes, y yo no generalizo, que son todos, pero aquí hemos tocado casos de maestros, que no se dan el tiempo, ni siquiera de trabajar en equipo, de hacer un análisis, cual debe de ser, y esto, entonces si sería una falacia, si no nos ponemos las pilas también nosotros. ¿Cómo nos vamos? A ver, Leti decía, ¿Leti? ¿Quién me está? Juanita, no sé, es que están, creo que Leti fue primero. Es que me estoy juzgando, por lo que ella piensa. O sea, no se oye, tiene un problema de conexión, o tiene que pegarse más al micrófono. Mira, yo pienso, que ese es el problema, ¿ahí si me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, ese es el problema, juzgamos a los maestros, estamos hablando de evidencias, si yo no tengo evidencias, yo no puedo juzgar, los muchachos, dicen lo que les conviene, y lo que no les conviene, ¿sí? Si él se siente que no lo estás calificando como es, entonces va y habla con el maestro, y el maestro en ese momento, pues, se pone, como si fuera jueza, juzgamos a los maestros. Entonces, si a veces no podemos trabajar en equipo, porque tenemos más actividades, es como nosotros, los que somos de tiempo completo, tenemos horas clase, tenemos que revisar residencias, tenemos que revisar, tenemos que atender la tutoría, ¿no? Sí, este, sí, se batalla un poquito con el sonido. Sí, 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 yo tengo tiempo. Pero sí te digo, yo no puedo juzgar a mis compañeros por lo que. No, no, sí, claro, de hecho, regresando a la idea, la idea general, es como dice Juan J. Luz, que la escuela se preocupe, porque sus estudiantes realmente trabajen en lo que, que cumpla la promesa que hizo cuando regresaron, y este, y básicamente esa es la idea de los objetivos educacionales. Juanita, perdón, seguí, tú, dime. Bueno, yo tengo una duda. Este tipo de acreditación, acreditación únicamente acredita procesos de trabajo dentro del proceso académico, porque si bien es cierto, muchas veces los egresados no tienen una calidad académica. Entonces, mi pregunta es, ¿acredita únicamente procesos de trabajo? A ver, no te entiendo bien. ¿Cómo es de que acreditan a, nada más, pues, o sea, lo que le importa, sobre todo, son los resultados? Pero, por ejemplo, hablan de instrumentaciones colegiadas, hablan de indicadores con respecto a tutorías, a índices de, de egresados, de titulados, en programas de estudio. Entonces, ¿se acreditan todo el proceso oculto que existe en un proceso académico? Sí, tratamos de, tratamos de lo más posible, porque, como dices tú, puede haber cosas ocultas, lo que le llamamos extracurriculares. Por ejemplo, en una institución, varios de sus estudiantes se alían súper bien, pero porque participaban en proyectos de investigación con un pequeño grupo de profesores. Entonces, los muchachos tenían la oportunidad de practicar más sus conocimientos, incluso tenían la oportunidad de ir a hacer artículos, ir a presentarlos, como hacer, como una, tipo, vida académica, o sea, entonces el muchacho, este, obtenía un mejor nivel, pero nosotros, en general, tratamos de evaluar a nivel general, o sea, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos. O sea, no puedes comparar, por ejemplo, un, un muchacho que viene del TEC de Matehuala, a un muchacho que viene del TEC de, o por ejemplo, alguien que estudia en el, en el IPN. Entonces, evaluamos un proceso, para ver si es comparable, al, al marco de referencia. Si es comparable, y cumple los requisitos, entonces, se acredita. La acreditación, básicamente es, la idea es esa. La idea es de que tu carrera, es comparable, al marco de referencia. Si es comparable, entonces llega a acreditarse. Si los, si los problemas que llega, si, si es completamente comparable, o sea, cumple con la mayor parte de los requisitos, en el nivel adecuado, la acreditación es por cinco años. Si la comparación, no es completa, es decir, hay algunos puntos, que no termina de cumplir completamente, la acreditación es por tres años. Y si de plano, no, no baja de tanto, entonces serías, no, no, no se acredita. Dime Alma, dime, dime. En el caso de que, por ejemplo, no cumplan con los objetivos, educacionales, que plantan, que plantean, perdón, cada una de las academias, de las enfermerías, ¿qué es lo que sucede? Porque, yo creo que ahorita va a estar, un poquito complejo, poder medir, ese, esos objetivos, educacionales, o sea, si apenas, si se les había perdido huella, a los, a los egresados, que era lo que comentábamos, en el curso de ISO, se les había perdido esa huella, y ahorita apenas, lo estás buscando, siguiendo, cómo están respondiendo, y que muchos, no encontraron trabajo, y están en otra cosa, ¿qué es lo que pasa, con esa acreditación? ¿Por qué? Así, a grandes rasgos, no creo, que ninguno de los, de los, de programas de estudio, lo cumplan, porque caían, en un análisis, y análisis, hicieron, por ejemplo, en industrial, que decían, los alumnos, en cuestión técnica, son buenísimos, o sea, para sacar la chamba, son muy buenos, para la toma de decisiones, no, para la iniciativa, no, para el liderazgo, no, ahí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, y que es lo más común, y corriente, es que sacan un dos, porque es muy raro, de hecho, no he encontrado ninguna, que, como dices tú, aunque sea por la pura acreditación, aunque sea por la pura acreditación, intentan hacer algo, o sea, lo definen, como lo que pasó ahorita, en electrónica, lo que te estoy mostrando, en electrónica, o sea, ellos lo definen, ¿sí? Entonces, no les podemos poner un uno, porque sí existe, pero como dices tú, no lo cumplieron, no lo miden, no lo definen bien, entonces, se llevan un dos, pero como hay otros atributos, que están, otros indicadores, que también están relacionados, entonces, al final de cuentas, terminan con varios dos, ¿qué es lo que nos ha sucedido? En el momento en que, en que dan un punto de mejora, o sea, ah, pues es que no lo teníamos, pero estamos haciendo este punto, y se supone que lo tienen que sostener, ¿no? O sea, que si se vuelve a hacer una revisión, ya tengas mejores, estipulado, mejor establecido, mejor medidas, esos parámetros. Mira, tengo lo que, lo que yo he visto en las últimas evaluaciones, que he tenido este año, y el año pasado, lo que están haciendo normalmente, es que, compensan de alguna forma, o sea, te dicen, ok, ¿sabes que apenas estamos cambiando el modelo? Todavía no le entendemos completamente, todavía estamos haciendo nuestros pininos, y los objetivos, pues no están bien definidos, o no los estamos cumpliendo, y así se la lleva, ¿no? Entonces, normalmente, dicen, ok, pero ¿sabes qué? Tenemos una vinculación de aquellos, los muchachos hacen, tienen varios proyectos, con la industria, con esto, con lo otro, los profesores son perfiles deseables, no sé, tenemos unas muy buenas instalaciones, los alumnos están súper contentos, cosas por el estilo. Lo que está, lo que nos ha sucedido en los últimos casos, es que es como una compensación, o sea, sacan unos dos en esos rubros, y se quedan en los tres años, o sea, les decimos, ¿saben qué? pues están bien mal en lo de, en lo de la, el este, la calidad, y en la evaluación de sus objetivos educacionales, y sus atributos de egreso, de hecho, eso nos acabo de pasar, creo que hace un año, hace dos años, el tecnológico está muy bien, o sea, la verdad, los muchachos salen bien preparados, salen con muchas cosas, y demás, pero eso no lo han hecho bien, los muchachos egresan, y terminan con trabajo, y son muy solicitados, y hablan maravilloso, los empleadores, y los chavos también, pero no están bien, en eso, entonces, al final, vamos, trabajaron durísimo, y fueron a tres años, fueron a tres años, y de hecho nos reclamaron, y les volvimos a poner lo mismo, y les explicamos, no es una cuestión, de que estén mal, la cuestión es que, con respecto al marco de referencia, no cumplen esto, o sea, el marco de referencia, lo que te está diciendo, es que cumples con respecto, a un estándar, si le puedes llamar así, pero no te está diciendo, que estés bien o mal, lo único que te dice, es que cumples con el marco de referencia, y es un marco de comparación, para que tu ingeniero, pueda trabajar donde sea, que eso es la idea inicial, o sea, el ingeniero de donde salga, tiene que poder trabajar, en donde sea, si no cumple con eso, pues lo más seguro, es que en lugar de la acreditación, por cinco años, va a ser de tres, y pues vas a tener que pagarla, antes de tiempo, y como dices tú, cuando lleguen los tres años, ya eso lo tienes que tener pulidito, ya bien hecho, ¿cuál es el problema, que tenemos nosotros? el problema, que tenemos nosotros, y posiblemente, desde mi punto de vista, como evaluador, si no cumplimos, no cumplimos en esa parte, y no podemos cumplir, no podemos cumplir, ¿por qué? porque el proceso completo, o sea, nosotros tendríamos, que haber empezado, en 2020, en 2021, y 22, evaluar, y en 2022, o 23, acreditarnos, pero no hemos evaluado, o sea, ya se definió, ya tienes tus objetivos, ya tienes esto, pero no lo hemos medido, o sea, no hay un ciclo, de calidad completo, donde digas, ya me dimos, y nos dimos cuenta, que aquí está mal, entonces, hay que volver a empezar todo, no lo hemos hecho, mi apuesta, según yo, y también depende, de los acreditadores, pero bueno, mi apuesta, mi apuesta, yo les daría, máximo tres años, cuando muy, o sea, cuando demostrarán, que, que las instalaciones, están muy bien, que la planta docente, es muy responsable, me explico, o sea, en las acreditaciones, también es un problema, porque, si nos ponemos cuadrados, 100%, el problema, es que México, es muy, o sea, es muy diverso, y los recursos, que te digo, los que tienen, en una ciudad pequeñita, en, así en la sierra, de Michoacán, pues no son los mismos, que tienen en Guadalajara, o los que tienen en Monterrey, entonces, este, pues el, el marco de referencia, tiene que ser parejo, para todos, porque si no, pues sería muy injusto, ¿no? Que diría, no, pues los que tienen más recursos, obviamente que lo van a pasar, como el caso del Tecno de Monterrey, o el Politécnico, o la UNAM, y los que no tienen recursos, no lo van a pasar, y no, la idea C, es, de que sea algo tan general, pero que de alguna manera, sí tenga cierto control, de la calidad, porque el hecho, de que te obliguen, porque te obligan, a que tú definas, los atributos de egreso, y definas, los, y no nada más los definas, los midas, para que puedas comprobar, cuánto lo estás cumpliendo, o no, o sea, eso yo creo que ya es una gran ventaja, ahora, la otra gran ventaja, es todo lo de la estandarización, de que no importa, con quién lleve, debo de cumplirlo, y yo voy muy enfocado, no a, te digo, yo no, yo no voy enfocado, a decirles, les voy a dar métodos numéricos, no, yo voy enfocado, a que tengo que darle, los bases, para que puedan resolver problemas, porque el objetivo final, no es que pase, la materia de métodos numéricos, el objetivo final, es que sepa resolver problemas, usando matemáticas, hasta aquí, no sé si queda claro, en la idea general, o sea, esa es la idea del marco de referencia, de que podamos comparar, nada más, y que esa comparación, te permite precisamente, la acreditación es eso, tú eres comparable, al, al, este, a cualquier, a cualquier sistema, no, no importa que sea, te puedes comparar, con cualquier ingeniero, claro, obviamente, otro ingeniero, pues va a tener otro tipo de cosas, no, o sea, y me consta, o sea, no es porque sean lo máximo, sino porque, tienen mejores sistemas de vinculación, pero son asociados a otro tipo de cosas, o sea, no es lo mismo que, este, digo, la, México, somos muy clasistas, ¿no? Entonces, este, si hay ciertas cosas, ciertos puestos, que no te los, no se lo van a dar a cualquiera, ¿no? O sea, pero bueno, y eso ya es otro boleto, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este, esta parte es súper importante, necesario demostrar que los ingresados han alcanzado los atributos, eso es importantísimo, si yo dije que se saben comunicar, tengo que demostrarlo, cuando yo digo que saben comunicarse, tendría que especificar de qué maneras, porque si no, puedo ser muy amplio, lo que decíamos, ok, primero, tengo que demostrar que saben escribir, tengo que demostrar que saben hablar, y eso es tremendo, ¿no? Entonces, este es un problema, una tarea que, que es muy larga, y que, lo que hacemos normalmente, y bueno, lo que, si yo no fuera el acreditador, y yo estuviera de este lado de la cancha, yo lo que haría sería, como dicen ustedes, empezar, empezar a ver ya manera de, de poder medir eso, y tratar de que, este, por ejemplo, en mi caso, yo casi no le reviso ortografía, excepto que de plano sea horrible, ¿no? Pero sí, por ejemplo, entre los maestros, tendríamos que obligarnos, a que si el muchacho no redacta bien, lo, lo consideremos como un punto, de que, por esa simple razón, un reporte no se le acepta, o no se le califica completamente, ¿no? porque puede estar bien hecho, puede estar, con la información correcta, pero mal redactado, entonces, tu trabajo sería, calificarlo y decirle, ¿sabes qué? Te bajo tantos puntos, porque está mal redactado, te bajo tantos puntos, porque le falta la ortografía, etcétera, etcétera, entonces, al final, si tendríamos que, con todo eso, el muchacho tendría que presentar, alguna forma, de decir, ¿sabes qué? Si alcancé el atributo, no lo alcancé, ¿sí? Obviamente, los, el alcanzar los atributos, está relacionado con cumplir los objetivos, y, este, te dice que algunas agencias acreditadoras, piden ciertos atributos de egreso, CASEI, pide ciertos atributos de egreso, nosotros podemos ver la retícula, como esto, la retícula realmente debe de funcionar así, o sea, yo desde mi, de mi trinchera, desde mi materia, es como la pieza de un rompecabezas, o sea, yo lo que hago, lo junto con otras, y tarde o temprano, todas juntas, me van a formar, un atributo de egreso, es decir, si yo al final detecto, que el muchacho no sabe resolver problemas con matemáticas, tendría que analizar cuáles fueron las piezas, cuáles fueron las materias, e incluso cuáles fueron los docentes, y tendría que analizar, tendría que hacer una ingeniería inversa, y decir, bueno, fueron los docentes, o fue el alumno, el que de plano, pues, se la fue, o sea, fue tan hábil, porque si los hay, hay muchachos que son muy hábiles, que no aprenden, pero, este, como le llamo yo, de alguna manera, conocen el sistema, o sea, dicen, es que mira, si llevas con fulanito, con un trabajito, ya pasaste, o si llevas con fulanito, siempre pide lo mismo, y nada más copia las tareas, y así, o sea, aprenden a sortear el sistema, y cuando llegan al final, en la valoración de los cursos, pues, sabes que no aprendió, y alguien dice, pues, no fue culpa de los docentes, es cierto, puede ser que no sea su culpa, pero, si, tú como analista, tendrías que decir, o este, si fue uno, pues, quizás sea la excepción, o sea, recuerden que muchas de las mediciones, son por porcentaje, o sea, no es el 100%, o sea, tú dices, mira, con que un 60% llegue a esto, ya la hice, ahora dicen, la primera medición, llegó el 60%, no, llegó el 20%, wow, pues, ni modo, nos ponemos como meta, para el semestre que viene, un 25%, un 30%, y así, y así te la vas llevando, o sea, hay que entender que esto no es de la noche a la mañana, eso es una tontería, todos estos procesos deben de ser un proceso iterativo, donde vamos mejorando, y mejorando, y mejorando, hasta llegar a los indicadores que esperamos, claro, no debe de ser demasiado lejos, porque si yo espero llegar a un 80%, y en mi primera medición llegué al 20%, pues, madre mía, algo, o sea, o lo estoy poniendo muy arriba, o yo de plano, necesito cambiar un buen, entonces nosotros debemos de entender que ahora, el plan de estudio de este es así, o sea, yo doy mi materia por aquí, pero tengo que partir de lo que me puso este de acá, y yo sé que lo que tiene este, va a influir en lo que tiene este de acá, entonces en la retroalimentación, este de acá le tendría que decir a este, oye, tus chavos salieron así, sabes que salieron muy bien, y la verdad, qué bueno, me facilitaron la chamba, o al revés, sabes que de plano no pude enseñarles, porque no sabía nada de programación, por ejemplo, no ocurre mucho, yo con los muchachos de ingeniería, cuando les doy métodos numéricos, les digo, oye, a ver, saben esto, no, saben lo otro, no, a veces hay generaciones que sí, pero la mayoría no, entonces, dices, bueno, y ahora qué hago, pues les cambio el curso, y les cambio a una manera que no necesitemos de esto, pero al final está mal, porque según el, como lo planeaste, para llegar hasta acá, tenías que haber llegado aquí, luego acá, luego acá, o sea, realmente cuando llegamos al final, y medimos, si el muchacho logró el atributo de egreso, deberíamos de decir, si no lo logra, algo de acá estuvo chueco, si lo logra, pues qué padre, significa que vamos bien, sí, entonces eso es, o sea, tenemos ya dejarle que ver, digo yo, como les digo, yo he dado en muchas universidades, y siempre, siempre me quedé con esa idea, ah, pues que vas a dar la materia de compiladores, ah, qué padre, y voy a dar estos temas, ok, pero con cuáles se conectan, cuáles tiene que tener anteriores, cuáles le siguen, o sea, verlo así, tener ese, ese, a mí me, me, me lo decían, es que es como veas el arbolito, o veas el bosque, sí, el arbolito, veo la materia de, derecho fiscal, es el arbolito, nada más la pura materia, no me interesa, qué van a hacer con ella, el bosque, no, pues veo todas las, todas las implicaciones, para qué va a servir, para qué lo van a usar después, entonces, eso te sirve mucho, porque al final, tendrías que ver, una que te quede suelta, completamente, ahí sí puede ver y decir, bueno, y esta qué, y esta para qué la metieron, y esta para qué contribuye, entonces, yo creo que, este es un ejercicio, súper interesante, no, y aquí es lo que te dice, que dejas de ver, todo en partes, y empiezas a ver, que un conjunto de materias, contribuye, a un, a un este, a un atributo, ahora, todos contribuimos, a todos, no, eso es una tontería, ok, porque, imagínense, yo en mi materia, que tuviera que demostrar, que el chavo cumple, estas siete, uy, imagínense, cuánto tendría que chambearle, y cuántos instrumentos de evaluación, y cada, no, 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 recomendación, ya estando de este lado de la cancha, de lo que tú quieras ver aquí, tendrías que ver, cuál de estos atributos, concuerda más con la materia que estás dando, sí, en algunos puedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, no, comunicación, responsabilidades éticas y profesionales, como trabajar en equipo, son naturales, muchas materias de ustedes, cuáles no, por ejemplo, realizar experimentación, si puede ser, si puede ser que la materia que ustedes utilicen, hagan experimentación, pero ahí tendrían que basarse en otra materia, que sería estadística, o sea, donde te dijera cómo hacer los muestreos, cómo checar los posibles errores de muestreo, las medidas de tendencia central, bla, 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 ok, yo, muchas materias pueden contribuir al mismo objetivo, sí, claro, y una materia puede contribuir a varios, claro, pero cuál es la recomendación, que contribuya a uno, por lo menos, y tú dices, ay, pero es que podría ayudar en él, sí, es cierto, puede ayudar en todas, de alguna manera, imaginándote así, pero eso lo hemos dicho en muchos casos, y siempre les decimos, como que se quedan con la idea de que hay que ser muy productivos, y que entre más contribuye, mejor soy, no es cierto, o sea, primero trata de hacer una bien, sí, perdón, perdón, vas a tener que evidenciarlo, si tú pones que es de los ocho, pues también hay que evidenciar cómo contribuyes en esos ocho, en cómo, no, hasta de loco, si una, en un curso que ya había tomado, nos dijeron que, que nos recomendaban que máximo dos, y si no, si se van a meter en muchas broncas, al momento de decir, este, evaluador de que se llene las entrevistas, les van a empezar a preguntar, y tienen que evidenciarlo, y donde tú le, le flaquece, y no lo puedes evidenciar, entonces ya estamos mal, la recomendación, obvio, máximo dos, atributos de egresos, y que no los pongan en todas las actividades, tampoco, hay actividades muy claves, por ejemplo, casi todas las materias, tienen en la universidad última, es donde como que recae todo lo que viste en las unidades anteriores, entonces, referencia también es que pusiéramos, esos atributos de egresos, en esa última unidad, y que lo que vamos a poner en la cédula 3.3.2, que ya nos vas a explicar después, este, sea relativo a lo que tú vas a evidenciar, porque si no va a ser, mucho, mucho, mucho trabajo, mucho estrés, sí, no, no, lo, lo clásico en estas cosas es, en tu primer intento, nunca se te ocurra, nosotros lo hemos visto mucho, de hecho, cuando empezamos a ver las cédulas, y vemos cuates que nos ponen, que son, yo le llamamos las super materias, ya dije, no, no le entendieron, no le entendieron, lo hicieron a lo, se quisieron pasar de listos, no, o sea, como que trataron de que los, de que los, este, impresionar, suponían que más es mejor, entonces, este, sí, eso es obvio, o sea, es obvio que, que si, la primera vez, trata de hacer uno, nada más, y ya, si ves que de plano, tu materia se acomoda perfectamente, un segundo, pues va, pero, ya al hacer todos los criterios, de desempeño, todos los instrumentos, de evaluación, no, 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 es todo un, todo una historia, si, tienes toda la razón, o sea, este, ok, entonces, continuando con esta parte, ¿cuáles son los atributos estándar, los atributos que dice Kasey, estos son los de ley, todos, todos, no tienen que cambiar eso, de hecho, los atributos que hicieron aquí en el TEC, fueron básicamente eso, fueron, este, fueron copias de los de Kasey, o sea, realmente no hubo mucha, ¿cómo se llama?, mucha imaginación, entonces, este, ¿cuáles son?, primero, identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, aplicando los principios de ciencias básicas de ingeniería, en el caso de nosotros, pues ahí dice clarito, ¿no?, ciencias básicas, nosotros ya que le hacemos de emoción, ¿sí?, entonces, este, pues sería, nos, ¿cómo se llama?, sería eso, o sea, dices, ese, pues no me corresponde, ¿no?, dos, aplicar y analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería, pues lo mismo, yo no soy ingeniero, tres, desarrollar y conducir experimentación, adecuada, analizar e interpretar datos, utilizar el juicio, ¿sí?, ¿sí?, bueno, nada más una pregunta, el, en el caso de industrial, yo estaba viendo sus atributos de egreso, ellos manejaron 10, ¿sí?, con los siete atributos de egreso, y todo lo que le, todo lo que quieres agregar más es tu, o sea, de hecho es tu obligación, porque ese es precisamente el plus que le das a los estudiantes, ¿no?, o sea, porque si nada más les da los siete que dice Kasey, pues sería lo mínimo, o sea, que pueden ser más de siete, claro, o pueden ser menos de siete, pero que sinteticen los mismos siete, ajá, sí, lo que pasa es que hay una tabla que, perdón, las carreras sí lo pusieron muy, muy, muy parecidos a los de Kasey, casi dejaron los mismos, se agregaron uno, es casi igual, uno más, uno, dos, casi todos tienen ocho, nada más me llamó la, la situación de industrial que sí puso diez, hay que hacer un análisis bien exhaustivo para que sí. Industrial creo que puso más, ¿no? No, industrial del noventa y tres, no, desde el noventa y cinco acreditada. Ah, no, pero digo, puso diez atributos de egreso. Industrial puso diez. Ajá. No, pues está bien, o sea, no es malo ponerle más, el problema, y por lo que la gran mayoría, de las ingenierías se pusieron a siete, tratar el mismo problema, ¿cómo lo justificas? Así es. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo? En el análisis de las materias, cuando hay una cédula, no me acuerdo cuál es, creo que es la 4.1. La 3.3.2. Si la 3.3.2 la vamos a llenar. La 4.1.1, donde ya viene todo el resumen de los atributos, o viene ya el convenio de los atributos, ahí tienes que justificar y armar, y a veces uno como docente dice, no, pues yo contribuyo a tal atributo de egreso, y el nivel avanzado, y para la academia dicen, no, pero es que no es el nivel avanzado, es el nivel medio, es el nivel introductorio, no sé. Entonces, ahí es, es este, nada más. Creo que en ese punto, sí, por eso, la importancia de, de las partes interesadas, y lo que comentas, sí nos deberían de dejar participar a los docentes, que damos esas materias, para darnos esta justificación, porque consideramos que es en tal nivel, pero sí se ha dado, en el TEC que se hace el análisis por academia, y ellos dicen, ah, no, pues es que si se ha contribuido en el nivel introductorio, o a niveles medio, y ya está bien, si es un análisis que hicieron por academia, pero entonces, si se traten de estandarizar un poquito, yo la única observación que tuve es que, sí que industrial trabajó solito, sistemas informáticos, trabajaron con otro auditorio, con el eléctrica, electrónica y mecatrónica, trabajaron con otro y mecánica, entonces, como cada auditor tiene su punto de vista, entonces, no han armado una estrategia, global, no han querido, tenemos ese problema todavía, si no, Duvelsa se ha querido, ¿no es? Duvelsa se ha tratado, Duvelsa la subdirectora académica, se ha tratado de generar una estrategia, general, pero las academias, no las ha podido jalar, si no, si se ha tratado. Ah, no, yo considero que la parte de, de la alta dirección del compromiso con Duvelsa está muy fuerte, o sea, yo la he visto trabajar y trabajar todo, porque como a mí me toca coordinar, sea, somos como que, el chile de todos los moles, igual que básica, entonces, eh, sí me doy cuenta de todas las estrategias que he implementado, o sea, es un chorro de cursos que ha hecho, de reuniones, de, y tratar de, pero yo sí me, dije que industrializo las cosas ellos solitos, que van a ser los primeros que se van a acreditar, que, en sistemas informáticos, pues, están todos los, porque, pues, cuentan, porque ya tienen experiencia, porque ya lo habían hecho, y que eléctrica, electrónica, mecatrónica, pues, están en los, sobre todo mecánicas, creo que ellos eran los que iban más atrás, y están en piminos en eso, entonces, aquí, mi duda es que, ¿por qué, cómo? A ver, no te escucho bien, ¿cuál es tu duda? La duda. A ver, porque no, no te escuché la duda. apenas le iba a decir, digo, la duda es que. Alma, ¿me puedes repetir la duda? No me oíes bien. Y de nuevo, no se escuchó la duda. No, no te escuché la duda de nuevo. Dímela. A ver, ¿ya me escuchas? Ya te escucho. Mi duda era que, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos, 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 y hacer una misma estrategia para la acreditación? Cada quien con sus atributos, cada quien con sus documentaciones, pero que sea una misma estrategia para todos. No lo sé. No lo sé. A mí me invitaron a, Duvelsa me ha invitado a, a este, a que revise los atributos, a que califique y demás, pero, bueno, supongo que también es estar sobresaturada, entonces, este, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué no? Lo que dirías en un momento dado es, ¿por qué no los obligan? No sé si, si sería la palabra correcta. ¿Por qué no obligan a todos a que sigan una estrategia? O sea, define algo general y a todos los obligas a eso. Sería la, la pregunta. ¿Por qué no los obligan? Según yo, ¿no? Este, sí, en muchos, este, en muchas, les contaré una experiencia, varias experiencias, por lo menos unas dos. Nos ha tocado evaluaciones donde siguen una estrategia para todas, y luego se equivocan, y hagan de cuenta que nos llega la documentación de industrial, pero viene con títulos y con palabras de ingeniería ambiental o ingeniería química. O sea, repiten tanto que incluso los formatos y cosas te los tratan de la otra acreditación, ¿sí? O sea, de repente encuentras un, un cuestionario o algo así que viene de otra carrera, o sea, porque se equivocan los tarugos. O sea, lo hacen para, hacen una y luego dicen, ah, pues es lo mismo que la de sistemas, pues con, llevaselo igual, y es lo mismo que la de ambiental y llevaselo igual. El problema está que a veces se equivocan y no te, y no, o sea, la estrategia es muy buena, obvio, muchos le hacen así, ya o incluso mandan a la mejor cita para probar, y si esa pasa, mandan a todas las demás. Que no sé si sea la estrategia ahorita, que la, que industrial se, que es de las mejor citas, trate de pasar. Si pasa industrial, pues ya es más fácil que sigamos el caminito. Si la estrategia no está estandarizada, no lo sé. O sea, si me han invitado a esos, pero no he ido a, bueno, no, no me ha tocado participar personalmente. Te digo yo, de hecho, mi, mi aportación, por llamarle así, fue la de los cursos básicos. Si a ustedes, eso es mi aportación. Y si, Duelsa me ha pedido de que también, este, participe como revisando, como ahorita lo que te decía. Según eso, para mí esto no esto, ni esto, ni esto, por estas razones. O sea, como que un pre-evaluación antes de que venga el, el evaluador, ¿no? Por, por las razones que tú quieras. Si hay, hay mucho, pues yo creo que, pues lo que pasa en cualquier, en cualquier organización, ¿no? O sea, hay mucho orden y desorden al mismo tiempo. O sea, de repente, como lo que dices varios, por ejemplo, en sistemas, hay 12, dos acreditadores, por lo menos, que yo conozca a Oscar y a esta, Betty Ríos. Entonces, los dos pueden incluso llegar a tener criterios diferentes. Y ahí sí hay un problema. O sea, porque lo ideal es de que nos, los que acreditamos, nos juntáramos y tratáramos de generar, como dices tú, la estrategia para todos. No lo sé si de arriba lo hayan definido, pero parece que no. Cada quien está jugando por su lado. Y este, pues sí, es mucho desperdicio de recursos, pero yo creo que, bueno, no sé, de hecho, yo terminando el curso, o sea, las notas que le, que le entregue a Duvelsa, este, pues una de esas es eso, ¿no? De que este, de que hay mucha confusión, de que sí necesitamos que haya más gente capacitada, y también necesitamos que, que la gente que, que en teoría estamos capacitados, este, apoyemos más, o sea, hagamos ese, ese trabajo de revisión, de decirles, para nosotros desde aquí ya estás mal, ya de antemano ya sabemos que estás mal, y, y yo les decía, pues la, mi estrategia, porque me acaba de pasar precisamente, en la última evaluación, me tocó un grupo que eran más estrictos, ¿no? Y los cuates decían lo siguiente, a ver, nosotros este, el, el marco de referencia viene de 2018, hace cuatro años, tuvieron cuatro años para hacerlo bien, si apenas se están empezando, pues es bronca de ellos, entonces es, empieza el, el tec evaluamos, le dimos hasta por las manitas, si pasaron, y pasaron precisamente porque si están muy bien, o sea, realmente, están preparando bien los muchachos, pero como les digo, o sea, compensan de alguna manera, pero nada más se acreditan por tres años, y estarle daño de que, si en tres años no corrigen, lo de los objetivos, y los atributos, cuello, entonces, yo, 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 si le comenté a Rubén, le dije, sabes que, si se están poniendo pesados, sobre todo, ciertas carreras como industrial, entonces, pues hay que, hay que, pues pensarle, y este, y pues si, no, no se, desconozco, si hay una estrategia para todo el tec, quiero suponer que no han querido imponerla, porque, ahí ya sería a fuerzas, que la subyección académica diga, se va a hacer así, y, se va a hacer así, no, que yo sepa no hay, pero bueno, eso, eso, pues igual, te lo dejo, me lo dejas de tarea, para cuando, cuando termine esto, porque no creo que, que sea, o igual le pregunto a Duvel, le mando un mensaje rato, a ver si me lo, me lo contesta, ok, decíamos, este atributo, tampoco les corresponde a ustedes, cuatro, comunicarse efectivamente con diferentes audiencias, sí, la pregunta sería, ustedes creen que alguna de las caras, de las materias de CEA, les corresponde a este cuarto, este cuarto atributo, hay una que se llama comunicación humana, ándale, pues eso está muy bien, claro que sí, sí, son competencias blandas, liderazgo, exacto, son competencias blandas, lo acabas de decir perfectamente, por eso me gusta, o sea, a diferencia de los de básicas, que somos más gente de competencias duras, ustedes son competencias blandas, y a ver, ya nada más para acabar este punto, uno de ustedes, por favor, nada más uno, porque ya ven que ya es, ya es un poquito tarde, te llamamos a acabar, uno de ustedes, me podría decir, cómo medirlas, cómo comprobar que el muchacho, realmente salió con esa, con ese atributo, alguien de ustedes, me podría hacer el favor de decir, ¿Cualquier competencia? ¿Cómo? Con la de comunicación. Sí, la de comunicación, la de comunicación. me estoy hablando de que, que se comunique en distintos, en distintas maneras, a lo mejor le puedes poner, estar este, que te redacte un documento, y ahí ves cómo se comunica, de manera escrita, que, eh, participa en un foro de discusión, ya ves, ya ves cómo se comunica, de manera verbal, eh, por ejemplo. y el documento tendría que establecerse, ciertas, ciertas reglas, o ciertas características, para determinar, no sé, ortografía, redacción, congru, estilo, sí, porque puede estar bien escrito, pero el estilo no es el, a nosotros, bueno, ya nada más, antes de terminar la anécdota, este, teníamos tesistas que eran de Chiapas, entonces los muchachos, a la hora de hacer la tesis, metían palabras de allá, entonces, este, usaban palabras y modismos de Chiapas, en la tesis, o sea, en el documento escrito, y este, les teníamos que regañar, y decirles, es que eso no se vale, Toño, de manera que cualquier audiencia, te lo entienda, Toño, así lo, sería, así como está diciendo Alma, sería perfecto, pero ahora, ¿cómo lo medimos? Perfecto, ¿cómo lo mides? Rúbricas, para esas rúbricas, pero, ok, a lo mejor el escrito, sí, pero por ejemplo, si participas en paneles, mesas redondas, conferencias, ¿cómo lo medirías, para ver si tiene realmente, una comunicación adecuada? Porque el problema de, es un instrumento de evaluación, o sea, a lo mejor una rúbrica, una lista de tatejo, que alcance esa competencia, es que no entiendo yo, así lo, así lo podrías calificar, pero a la hora de decir, es adecuado, ¿cómo le harías? Dices, bueno, voy a participar en una conferencia, una mesa redonda, este, a través del, del escrito, no hay problema, bueno, lo presenta y lo ves, pero a la hora de, de expresarte, de comunicarte, ¿cómo lo podrías medir? Yo me refiero a, yo creo que es muy buena la estrategia, en el aula de clases, o sea, si lo mando a una conferencia, pues no, no sé cómo va a participar, necesitaría estar ahí, o que él sea el conferencista, yo ser asistente, y evaluarlo, en una clase, si lo puedes evaluar, con alguna estrategia, de ese tipo, porque si le vas a dar, parámetros de calificación, en este semestre, un grupo, que se llamaba, la materia, taller de habilidades directivas, mi pleito siempre fue, chicos, ustedes ya van a salir a trabajar, el que le tengan miedo a hablar, es increíble, era por eso, yo insisto mucho, en el pánico que tienen, para, para regarlas, Alma, trataba de hacer las actividades, y que participaran, y créeme que yo pensé, que a lo mejor, era una materia, que todos iban a sacar, muy buena calificación, y no, si, yo entiendo, perfectamente a ti, pero cuando va Toño, como, como acreditador, como le demuestro yo, que realmente el alumno, tiene el conocimiento, o que tiene la habilidad, mira, lo que, como yo cuando voy, como acreditador, lo que me entregan, son este, como dice Alma, son, son, este, ensayos, son rubricas, son algún, algún tipo de, de instrumento de medición, así es lo que me entregan, o sea, para indicar el muchacho, si eso es lo que me entregan, Toño, Toño, si me escuchan, si te escucho, comparado contra qué, o sea, una cosa es el documento, que está establecido, como una rúbrica, una lista, un ensayo, etcétera, etcétera, pero comparado contra qué, contra quién, a tu tiempo, haces la referencia, exacto, si tú, tú tienes la referencia, o sea, tú dices, este, contra esta cosa, o sea, mi, por ejemplo, el número de asfaltos de ortografía, este, pues no permitimos más de una, por, por hoja, no, este, de acuerdo, por ejemplo, cómo, porque si existe, cómo, este, evalúas que, que esté bien redactado, ah, pues se le dio a dos o tres personas, que lo leyeran, y quisieran, que siguieran instrucciones, y lo lograron hacer, este, qué más el estilo, pues el estilo de, este, este, cómo se llama, me quieren imaginar que la pregunta, también va a dar, va a dar en caso, tú como auditor, qué es lo que vas a, eh, checar ahí, vas a checar por la cédula, tres, tres, dos del maestro, las evidencias que están congruentes con lo que él te puso, porque van de acuerdo, a los atributos que tú mataste ahí, la cédula, tres, dos, es la que viene, viene todo, es tu marco de referencia, para poder demostrar que se haya alcanzado. Sí, si hay, si hay un, este, si, la manera de demostrarlo es así, o sea, si hay una manera de, o sea, lo que dicen ustedes es un muy buen principio, de nuevo, aclarando que aquí el detalle, es de que, tú haces tu propuesta, lo mides, lo aplicas, y luego ves si funcionó bien o no, porque pues al final, hay una cosa que es muy importante en esto, o sea, yo, bueno, yo como lo evalúo mucho, y aclarando que casi nadie lo ha logrado, es de que este, yo digo, bueno, ok, ya lo probaste, ya lo definiste, ya lo aplicaste, ya lo mediste, y luego ya lo empezaste a corregir, y vuelves a repetir el proceso, como dice J. J. Bueno, igual, pues puede pasar mucho, muchas cosas, y ya defines eso, pero lo que primero hay que hacer es definirlo, segundo, hay que llevarlo a cabo, tercero, medirlo, y luego cuarto, dependiendo de lo que salió, puedes decir, ya está bien, y ya con eso es suficiente, o al revés, sabes que hay que, hay otras maneras, hay otras cosas, pero siempre hay que pensar en esa manera de, de todo circular, o sea, tu primera, es como las, las este, de hecho, si nosotros, bueno, lo personal, si nosotros hiciéramos nuestras, estas, este, nuestras, ¿cómo se llama? Ay, déjenme acordar, nuestras instrumentaciones, si nosotros las revisáramos cada cierto tiempo, podríamos checar de que, oye, realmente el dejarles tales tareas funcionó, no, el tales exámenes funcionó, no, o sea, tendría, es algo, esto es revisión continua, no es de que ya hicimos algo, y ya se quede así, no, o sea, tenemos que evaluarlo, para ver si eso funciona, si eso funciona, pues lo mantenemos, hasta que las mismas mediciones, nos digan que ya no funciona, sí, al revés, si el función, si no funciona, o si vemos que tiene carencias, pues le vamos cambiando cosas, o sea, es mucho lamentable, claro, me van a decir, y tiene toda la razón, es un trabajal, es un trabajal, porque prácticamente, cada semestre, o cada año, por lo menos, tendrías que volver a checar, tus instrumentaciones, tendrías que checar tus objetivos, y medirlos, o sea, medirlos contra los índices de reprobación, contra los resultados de los proyectos, no sé, contra ese tipo de cosas, y a partir de ahí, decir, vamos bien o vamos mal, que eso es el, que eso es lo que evaluamos mucho, que la gente ya vaya, ya en ese, en esa mecánica, de propongo cosas, que van a revisar cada año, no, las coliseadas, sí, 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 o sea, y eso ya debe de ser estandarizado, o sea, ya, este, ya, ya lo que haces, es este, ¿cómo se llama? Lo que haces, es, este, sigues ese proceso, o sea, tienes que seguir ese proceso, ahora sí que tenemos que alinear, las, las instrumentaciones didácticas, colegiadas, a los objetivos, por cada carrera, y a los atributos de grecia, que es, sí, que es lo que vamos a hacer mañana, mañana, lo que vamos a hacer, es que con el formato 332, que es este, este, dejen ver alguno, dejen ver si tengo para aquí, ya voy a ver alguno, el 332, como dice Alma, muchos ya lo llenaron, que también va a ser una de las evidencias, pero aquí la idea es, que lo veamos como un global, en este, el formato 332, tienes que ver la materia, pero ya lo tienes que alinear, contra las, las aportaciones, a los atributos de egreso, aquí le tienes que decir, por ejemplo, en esta materia, que se llama, cálculo diferencial, aplica al primer atributo, pero aplica de una manera, introductoria, nada más, o sea, como dice, en la parte de comunicarse, efectivamente, si yo digo, que contribuye, pues aquí le tengo que poner, una i, de, ya sea que sea introductoria, medio o avanzado, porque puede ser, que en mi materia, ya pueda seguir, cosas más avanzadas, de comunicación, entonces, aquí ya ligamos, nuestra materia, contra los atributos, sí, entonces, este, es importante, porque si, todo, de hecho, todo va orientado, a lograr los atributos de egreso, para que puedas llegar, a los objetivos educacionales, porque si no logras uno, no logras los otros, de hecho, todo está orientado a eso, está orientado, la contratación de personas, está orientado, los laboratorios que tienes, está orientado, incluso la biblioteca, la bibliografía, que vas a tener, o sea, todo, 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 está orientado a cumplir eso, sí, o sea, estamos orientados, a cómo se llama, a este, a cumplir los objetivos, sí, y bueno, como decía, ahorita Juanita, o sea, el concepto del proceso, el concepto del proceso, o sea, sí es padre, pero, este, pero lo importante, importante, es que puedas demostrar, que realmente, estás cumpliendo los objetivos, sí, el objetivo, no es que pase el muchacho, güey, claro, obviamente, si le estás prometiendo, que va a adquirir una carrera, pues obviamente, esperas que, que este, que lo logre, no, pero, como se llama, la idea es de que, este, no es, como te diría, tú como docente, debes de pensar, bueno, hacia qué objetivo, estoy haciendo esto, hasta el final, les digo, yo en mi materia, que doy la de métodos numéricos, yo casi siempre, también igual aporto, como ellos, o sea, en esta digo, mi aportación, esa identifica, formula y resuelve, de qué manera introductoria, creo que en una le pongo, por ejemplo, cuando doy estadística, cuando doy estadística, aporto a este atributo, sí, experimentación adecuada, analizar, interpretar, y eso es bien importante, porque, si mi objetivo, es que analicen, e interpreten datos, entonces, mi objetivo, no es que se aprendan, la fórmula, de la desviación estándar, ni que se aprendan, la fórmula, de, del error en la media, ese no es mi objetivo, o sea, mi objetivo, tampoco es que se aprendan, la fórmula, el promedio, más bien, no se aprendan, fórmulas, no, que es lo que, que debería, enseñarles, ah, sabes que, hay estas herramientas, que te permitan analizar, y debería de enseñarte, con ejemplos, que, ok, tienes estos datos, por decir, yo tengo un promedio, ok, si tengo un promedio alto, lo que significa, si tengo un promedio bajo, que significa, si tengo un promedio medio, que significa, si tengo un promedio así, yo una desviación estándar, que significa, que, que interpretación tiene, que, que, que este, que efecto tiene, por ejemplo, con los de turismo, nosotros veíamos, que de acuerdo a las medidas, había ciertas zonas en México, que podrían ser, un buen lugar, para poner cierto tipo de negocios, por las estadísticas, que presentaban, o sea, lugares donde la, la proporción, por ejemplo, de restaurantes, o bares, o cosas por el estilo, era muy poca, pero que el mercado, era, era bueno, entonces, yo no les enseñaba, bueno, si les enseñaba, a sacar los promedios, las desviaciones, todas esas cosas, pero lo que más me interesaba, al final, era que me presentaran, así como un, como una propuesta, de que, ay mira, con los datos que tenemos, porque los sacamos de, del internet, Inegi, y otras, con APO y demás, con los datos que tenemos, este, podemos hacer una propuesta, de un negocio, o podemos hacer una propuesta, de cómo, de escribir un sitio turístico, mediante estadísticas, entonces, a mí se me hace más eso, la idea como docente, de decir, el objetivo final, final, es esto, si, o sea, tu materia, se puede llamar lo que sea, y los temas, ok, tienes que dar esos temas, perfecto, pero cuál es el objetivo final, el objetivo final, es que llegue a esto, por ejemplo, mucho de lo que, este, esta parte, resulten en proyectos, yo podría decir, que algunas materias, no, de hecho, si las materias de administración, impactan aquí, porque, el ingeniero, te va a decir, pues, vas a hacer esto, y vas a hacer tal cosa, pero un proyecto, proyecto, como Dios manda, implica muchas cosas, y bueno, yo no se las voy a repetir, ustedes son administradores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte interesante, ¿no? Esa es parte súper interesante, de que, ¿en qué parte puedo incidir aquí? ¿y qué es lo que el muchacho realmente debe de? Por ejemplo, esta, ¿no? Trabajar en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas, límites, y analizan riesgos, esa me la deberían de dar en, en este, en materia de administración, por lo menos como introductorio, o como nivel medio, y ya después, quizás en una materia al final, o en una de las últimas materias, ya me deberían de meter cosas más técnicas, o sea, más cosas de mi área, de industrial, de sistemas, pero la parte esencial de, ¿qué es una meta? ¿qué es un riesgo? ¿qué es una organización? Etcétera, una descripción de puestos, etcétera, 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 debería de ser, de ese tipo de materias, materias de administración, ok, eso es lo que vamos a ver mañana, hasta aquí compañeros, ¿alguna duda? Creo que no, creo que no, vamos bien, ok, sale, pues los dejo descansar, sí, claro, dime J. Luz, yo tengo una duda, yo tengo una duda, claro, dime, este, ¿cómo, ¿cómo definimos introductorio, introductorio, medio y avanzado? Me refiero, por ejemplo, hay materias únicas, en las cuales, no porque se llevan al inicio del semestre, necesariamente son introductorias, o sí, o sea, quiero, quiero entender eso. Sí, a ver, déjame pensarlo, la manera que debería, o sea, tú asumes que, que tienes que llevar una serie de materias para cumplir un atributo, ¿no? Entonces, un introductorio debería de ser aquella donde te describen los conceptos, y donde básicamente tienes que entender, pues, la método, o sea, el concepto básico, cómo se aplique, bueno, no cómo se aplica, porque eso ya sería un poco más medio, el medio sería aquel que necesitó en una materia anterior, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando llevas contabilidad de costos, tenías que haber llevado antes contabilidad, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, contabilidad de costos, a ver, te lo voy a poner así, contabilidad es introductoria, contabilidad de costos es media, y por ejemplo, el desarrollo de un proyecto ya en el octavo, noveno semestre sería avanzado. Donde en la última materia ya le pediríamos al chavo que describa todo el proyecto, cuánto va a costar, cuáles son los costos fijos, los costos variables, pero ya de una situación más real. Claro. Yo lo vería así. Y esa sería mi manera de separarlos, de decir, este, por ejemplo, en, en, en matemáticas, es cálculo diferencial, es introductorio, ecuaciones diferenciales, es medio, y diseño de, circuitos electrónicos, es avanzado. Sí, eso sería, claro, al final de cuentas es la academia, eh, la academia es la que debería de decir, de hecho, hay un formato que no es de casey, que yo eso me lo, me lo fusilé de una, una visita que yo hice, este, donde, este, empiezan a medir eso, de hecho, es bien interesante, porque ellos entregan, empiezan a medir, eh, nos ponen de Acapulco, ellos empiezan a medir ese tipo de cosas, y este, déjame ver si la tengo de, catálogo de recomendaciones, no, ellos empiezan a medir eso, y lo ven como un mapa, y se dan cuenta, de que este, cómo se llama, de que, de que están mal, jeje, bueno, sí, o sea, te puede servir muchísimo, porque, este, no, es que lo debo de tener, pero no me acuerdo, en qué parte va, estudiantes inscritos, es que es muy largo, sí, pero si hay un, cómo se llama, un, hay gente que ha desarrollado, este, mapas, estos, estos son de mis visitas, no, este, déjame ver si te las tengo para mañana, debo de tenerla, es un, este, es una hoja de cálculo, donde te muestra un mapa general, y donde ves cuáles son las introductorias, te muestra las introductorias, te muestra las medias y las avanzadas, y te da una idea, de que tan desequilibrado, tienes tu programa, o tan equilibrado, pero si es una manera general, y lo hicieron súper padre, pero, déjame, te la, te la debo para mañana, es la retícula, y son las materias del tronco común, así también podría ser, pero, aquí la discusión, la discusión, es de que si una materia del tronco común, en un momento dado, podría ser introductoria, y podría ser, media, por ejemplo, es que, es que si los, si los fijan, la, la, la academia, estudio que industrial, así lo hizo, yo, por ejemplo, tengo una materia, de octavo semestre, de industrial, y lo pusieron, en el, en el nivel avanzado, a pesar de que, no llevan nada de, anterior a, a manejo de personal, por ejemplo, que más, relaciones industriales, y ves todo el proceso, para, que se llevan recursos humanos, entonces, la, se han avanzado, por el semestre, en el que se ubica, pero, esa fue decisión, de la academia, sí, pero está mal dicho, porque lo que les van a observar, es que como ponen, una materia avanzada, si no tienen nada, de, de medio, o de introductorio, pero, te digo, esa fue decisión, ya de ellos, también, sí, claro, 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 muy respetable, hizo su, su análisis, y también, casi, por ejemplo, las de CEA, en sistemas, nos pusieron, a casi todas las materias, a nivel introductorio, y, me acuerdo, aquí está la mesa, Pati, hicieron una reunión, de eléctrica, mecatrónica, mecánica, mecánica, bueno, de, eléctrica, electrónica, y mecatrónica, y ellos, tenían en su análisis, en la cédula, 4.4.1, me acuerdo, que la mencionaron, que habían hecho ese análisis, y había, este, muchos, entre X o Y nivel, y que querían que adecuáramos nosotros, las, las cédulas, para que no, para que pudieran tener, cómo justificar ese atributo de Grecia, con esa materia, entonces, aquí, se tomó, se tomó, por parte de la academia, mercadotecnia, es, este, el problema, es a la hora de justificar, eh, el problema de justificar, de que dices, cómo tienes una materia avanzada, y jamás, este, y jamás, pues, o sea, jamás pasaste por un intermedio, y por un, un introductorio, mira, yo doy mercadotecnia, y esa materia, y eso, es muy bienvenida, y la van a partir del quinto semestre, pero va solo, en una serieada, pues, sí, sí, es que les digo, o sea, este, el detalle, en ese tipo de cosas, en, sobre todo, a la hora que ya lo ves, como un total, este, bueno, bueno, por ejemplo, aquí, en estos que nos mostraron, este, no lo hicieron por departamento, lo cual nos pareció súper bien, y te permite ver por departamento, cómo está el, el desarrollo, no, te dice que, por ejemplo, en esta academia, están viejitos, aclarando que este no es un formato, tocasei, es un formato que los mismos, los mismos profesores, y está bien interesante, porque te dice, que son profesores, que ya están grandes, y que este, y que tienen muchos años de antigüedad, y es de la carrera, no, y este, por ejemplo, en ese que lo vimos así, recuerdo que este, que siempre les pedimos, saben que, la apreciación es, tienen por fuerza, por fuerza, por fuerza, entregarnos un plan de retiro, o sea, porque la gente está muy grande, o sea, tienen mucha gente grande, y, y las profesores, probabilidades de que se muera, bueno, que se le tire, es muy alta, entonces, este, no, 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 tengo que buscarlo más a detalle, pero, este, pero, si les digo, hay algunos, este, algunos formatos, que la gente ha hecho, que los tecnológicos han hecho, las universidades, donde sirve para analizar, ese tipo de cosas, donde te dice, te facilitan mucho la vida, donde te dicen, este, tengo una materia bien avanzada, ok, ok, oye, pero, y, ¿por qué tienes tantas avanzadas, y por qué tienes tan poquitas introductorias, o a la vez tienes un montón de introductorias? Sí. Ok, ya no los molesto más, ¿alguna otra duda? ¿Dudas, Juanita, Luz? Todo bien. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, nos volvemos a ver mañana a las nueve de la mañana. ¿Sale? Gracias. Gracias. Perfecto. Hasta mañana. Mañana. Gracias. Toño. Ayer nos mandaste una, una de estas, para hacer la autoevaluación, y, y no se puede abrir, Toño. ¿Me escuchaste? Ya se salió, J. Luz. Ya nos quedamos los alumnos, ya se salió. Yo también me voy a seguir. Gracias. Es que no lo puedo. Nomás es ahí, lo sentimos. Intente más tarde, no se puede abrir el documento. Entonces, pues, bueno. Mañana le comentas. Que tengan buen día. Igual. Ay. ej. Entente más tarde. Esa. Vaya. Gracias. 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 Gracias.